Vamos a hablar de esta noticia, dice, estupor en la Casa Real, los ataques a Felipe y Leticia parten, atención dicen, de Sánchez y de Vos. O sea, de Sánchez yo sí he visto que le esté atacando, no solo que esté atacando, sino que le tiene acorralado a Su Majestad el Rey. Pero de Vos yo no he escuchado a Santiago Pascal atacar a Su Majestad el Rey para nada. Ni a ningún diputado del partido de Santiago Pascal. Si lo hubiera yo lo diría, pero no lo hay. Pero bueno, a lo mejor a mí se me escapa algo y para eso tenemos a una mente clara como la de nuestro querido compañero Fernando Sánchez. Buenas noches, don Fernando. ¿Cómo está usted? Buenas noches, don Jesús Ángel y compañía. Un abrazo para todos. ¿Hay estupor, usted que está más enterado que yo de estas cosas, ¿hay estupor por los ataques a la monarquía por parte de Sánchez y de Vos? Bueno, yo creo que ese es un titular, ¿no? Un titular del periódico de Antonio Martín Beaumont, ¿no? Sí. Es diario. Y esto viene por un comentario en la radio. Bueno, yo creo que no es, fíjate, yo creo que ni es por parte de Vox ni es por parte de Sánchez. Vamos por el primero, si quiere. Yo creo que no es por parte de Sánchez porque a Sánchez realmente es que no le hace falta insistir en esa línea, en esa vía. O sea, simplemente Sánchez lo que sí que es verdad es que ha intentado crear una situación de desapego de lo que sería el pueblo español con la monarquía porque a él le interesa y porque Sánchez lo que tiene, digamos, como arma contra la jefatura del Estado es esa ley de la corona que de momento tiene paralizada, ¿no? Esa ley de la corona es la amenaza que tiene Sánchez que dice, bueno, yo la puedo sacar y todos creen que Sánchez es capaz de llevar adelante una ley de la corona en la que, bueno, pues ponga en jaque lo que es la propia institución. Otra cosa es que se pueda o se deba o se firme o no. Pero a Sánchez le basta con hacerle firmar al jefe del Estado cosas que muchos, que millones de españoles realmente no terminan de entender. Es decir, en el momento en que Felipe VI firme la amnistía se va a producir un quiebro. Un quiebro posiblemente que puede ser irreversible entre millones de españoles y la jefatura del Estado. Ese descontento ha sido creciente, pero... O sea, que usted es de los que decían que hay estupor por los ataques contra... Bueno, yo creo que no hay... A ver, yo creo que si tú vas a las redes, digamos, donde los ataques son libres y donde se produce la verdad de los ataques, la realidad, toda la izquierda, incluidos todos los socialistas o los votantes de Sánchez, están contra la jefatura del Estado y toda la izquierda, ya la izquierda de Sumar y el propio gobierno, vamos, ni te cuento. O sea, los ataques vienen de la izquierda. Y yo, además, recientemente, por parte de Santiago Abascal, precisamente lo que he visto es lo contrario. Es decir, ha salido en defensa del Rey, hasta ha justificado, cuando le han preguntado por qué han ido a tirar con bala directamente hacia Santiago Abascal, a ver qué decía, pues cuando llevaba el famoso pin de la Agenda 2030 y lo ha defendido. Es decir, yo creo que Santiago Abascal y Vox, que saben perfectamente que, a pesar de todo, a pesar de todo, la corona, pues hay una barrera que, si no existiera, Sánchez, bueno, ya habría dado el golpe, ya lo habría consumado hace tiempo sin necesidad de intentar dar la vuelta, ¿no? Es decir, es una barrera. ¿Usted cree que el golpe no está consumado? No, yo creo que precisamente la figura de la jefatura del Estado todavía es importante. Es jefe del Estado y es capitán general de los ejércitos. Nunca había habido en España, yo no lo había visto al menos, una noticia como la que salió en el diario El Mundo, en el que los altos mandos del ejército y, además, en el diario El Mundo especificaba que eran muchos y que eran, además, en posiciones clave de las Fuerzas Armadas, habían dicho que si se llegaba a aprobar o si se llegaba a plantear un referéndum de autodeterminación, que está en el plan, es que esto es inevitable, está en el plan, que dejarían sus cargos. Eso yo no lo había visto jamás. Había visto, sí, algunos militares, como tampoco esos militares retirados, que no hace tanto tiempo eran los jefes de los actuales que conducen el ejército y los manos militares. En el ejército, como usted bien sabrá, don Jesús Ángel, nunca alguien deja de ser general y nunca alguien deja de ser un superior. Es decir, ese rango jerárquico permanece. Es decir, para hoy un general de brigada o de división al frente de determinado puesto clave en el ejército, pues el militar retirado que fue su jefe sigue siendo su general. Ahí hay un sentimiento jerárquico que permanece. Pero bueno, independientemente de eso, y volviendo al tema del rey, aquí hay dos cuestiones. Una es si hay una campaña o si... O sea, que pueda haber una campaña y hay, pero es que también hay revelación de situaciones que no tienen nada que ver con campaña alguna hacia la actitud del Estado. Por ejemplo, recientemente se ha revelado como la reina Leticia en una cena de embajadores estuvo defendiendo de manera bastante vehemente la amnistía, ¿verdad? Bueno, eso es totalmente inapropiado. Incluso la respuesta de la Casa Real, según la información, la respuesta de la Casa Real es que no lo hace como reina consorte, sino que lo hace a título privado y que como... Que la Casa Real ha respondido a esto y que... Esto es muy grave lo que estás diciendo directamente. La Casa Real ha respondido a estas informaciones y ha dicho que no lo dice a título de consorte, sino a título particular. Que cualquier posición de la Casa Real corresponde al rey, a Felipe VI. ¿Pero ha respondido la Casa Real a esto? Bueno, eso es lo que refiere en concreto el que principalmente está difundiendo esta noticia, ¿verdad? Que es el analista Alvise Pérez. Y bueno, si no fuera cierto, puede ser cierto o no, pero lo normal sería que la Casa Real tomara medidas, ¿no? Tomara medidas en ese sentido de desmentirlo con rotundidad o de ejercer alguna otra acción. Pero vamos, que no hace falta irse muy lejos porque recientemente todos lo hemos oído en público defender pues una de las posiciones más extremas de la Agenda 2030, esto que llaman el decrecimiento. Y lo ha hecho hablando, bueno, pues del ahorro, digamos, drástico de energía. Yo me pregunto, y a mí me gustaría saber hasta qué punto ahorran energía en Zarzuela. Esto es lo que me gustaría preguntarle a la reina Leticia. Porque, claro, si tú sales defendiendo el decrecimiento cuando ya estás arriba del todo, cuando ya has crecido y hay mucha gente abajo que le gustaría progresar y le gustaría crecer, pues, hombre, no es bonito, la verdad. No es bonito ni es coherente. Puedes apostar por el ahorro total de energía. ¿Verdaderamente en Zarzuela, en alguna de las estancias, en un momento dado se pasa frío o se puede llegar al límite de esa situación o cuál es el consumo o cuál es el ahorro energético que se está aplicando allí? No, es que hay cosas que la gente no es tonta y la gente esto no le sienta bien. Y eso lo hemos oído, Andy nos lo ha tenido que contar, lo hemos visto. Por lo tanto, hay situaciones en las que yo creo que no se tiene que meter en jardines. Y esto no es un problema de atacar a la corona o de que haya una campaña a la corona. Es un problema, sencillamente, de que no es apropiado. Es decir, es absolutamente impropio. Porque, claro, si la Casa Real dice, no, es que no actúa en ese momento como reina consorte. Entonces, ¿en calidad de qué actúa? En una cena de embajadores. Digamos, en calidad de qué actúa. Por eso te digo que yo lo de Sánchez no lo veo. Porque, primero, Sánchez no es que ni lo necesita. Sánchez simplemente con generar una situación, digamos, al rey tan comprometida que le vaya a alejar de millones de españoles, guardando además esa ley de la corona que él cree, bueno, pues esto no hace falta ninguna campaña adicional. Y Vox todo lo contrario. Otra cosa es que algún votante de Vox, pero vamos, cargos, yo no he visto ninguno en ese sentido. Cargos de Vox, ninguno. Yo tampoco. Algún votante de Vox, oye, como votantes del Partido Popular, que pueden estar mosqueados exactamente como votantes del Partido Popular, exactamente igual. La noticia, sinceramente, desde mi punto de vista, no es ni por un lado ni por el otro. O sea, es todo lo contrario. Para mí hay actitudes que no es que sean propias de una campaña, sino que son inapropiadas. Como te digo, salir en un acto, en el concreto estaba, bueno, un acto público, que lo vimos todos más recientemente, pues defendiendo posiciones políticas que no tiene por qué, es que ni le corresponden. Y, por último, lo vimos todos los que corresponden. Y, por último, los que corresponden.